Bienvenidos una vez más a un capítulo de su radionovela Valentina, la cual se transmite en Radio Voz de Mujer por la web 2.0 en Mix LR. En el capítulo anterior, el candidato Bonifacio a la presidencia del partido porquesta una campaña negra contra Valentina y paga a periodistas para que le tiren a Valentina. El líder del partido habla con Valentina para que organice una conferencia de prensa y desmienta las falsas acusaciones contra Valentina, que le hace el candidato opositor, quien resultó un machista de marca que le da un trato indignante a sus colaboradoras. Cuando el candidato Bonifacio se entera de que está muy abajo en las encuestas, se desquita con su secretaria quien dice ya basta a la violencia política de género de que es objeto y decide pasarse con Valentina. ¿El candidato Bonifacio conseguirá derrotar a Valentina con la compra de votos de los militantes indecisos? ¿Qué hará Valentina para enfrentar el embate despensero de su opositor? Acompáñenme a escuchar lo que sucedió. Aquí tienen el dinero que me pidieron para boicotar la rueda de prensa de Valentina. Recuerden, a mi señal comienzan a gritarle que es una farsante y todo lo que les escribí en las tarjetitas. Hay que aprenderse lo que van a decir de memoria. No vayan a sacar las tarjetitas, ¿entendido? Entren discretamente al restaurante que ya comenzó la conferencia de prensa de Valentina. Ya quiero ver la cara que ponga la condenada vieja cuando le reventemos su show mediático. Órale, ¿qué esperan para meterse? No tengan miedo. Va a estar fácil, pues no trae escolta. La acompañan solo unas cuantas mujeres. Ya métanse de uno en uno para no despertar sospechas. A ver si no me sale contraproducente pagarles por adelantado y me sale cierto ese dicho que dice músico pagado toca mal son. Bueno, pues amigos de la prensa, los he invitado a este desayuno rueda de prensa para platicarles sobre cómo va nuestra campaña por la presidencia del partido y desmentir las acusaciones de que he sido objeto por el candidato Bonifacio, autor de una campaña negra en mi contra, por cierto. Las encuestas más recientes sobre las preferencias electorales sobre los candidatos a la presidencia de mi partido le dan una amplia ventaja a su servidora, por lo que el candidato Bonifacio en una actitud desesperada, pues ha recurrido a una guerra sucia contra mi persona, con el fin de desprestigiarme y buscar disminuir mi popularidad. En primer lugar, déjenme decirle que es absolutamente falso que yo propongo una purga de opositores en el caso de ganar la presidencia. Lo que yo planteo es que el partido debe sufrir una evolución en la que se transforme de ser un partido tolerante con la discriminación de género a un partido donde impere la igualdad de género. ¿Pero para qué queremos la igualdad de género y cómo pensamos implementarla en el partido en caso de que llegue a la presidencia del mismo? Pues muy sencillo, con la integración paritaria de la dirección nacional del partido, mitad mujeres, mitad hombres. Pero esta medida no es suficiente para lograr la igualdad de género en política, absolutamente no. Necesitamos ir más allá de lo cuantitativo, necesitamos combatir la discriminación y la violencia política contra las mujeres al interior del partido. De llegar a la presidencia, no emprenderé ni una cacería de brujas, ni una purga entre mis opositores políticos, para nada, sino una política de concordia y trato de iguales entre hombres y mujeres. En resumen, pues, impulsaré una política de fomento a la igualdad de género y al pleno goce de nuestros derechos humanos. No seremos excluyentes, pero tampoco tolerantes a liderazgos caducos que quieran seguir manteniendo a la mujer segregada del partido. Valentina, eres una farsante. Bajo el discurso de la igualdad de género, quieres imponerle al partido una visión inocentrista fundada en tu misandria. Te reto un debate por televisión para desmascarar tu falso discurso igualitario. Eres una loba bajo la piel de oveja, que busca dirigir al partido para convertirse en la visión femenina de Robespierre, el líder de la revolución francesa que mandó a la guillotine a sus opositores. El candidato Bonifacio interrumpió abruptamente la conferencia de prensa y critica a Valentina de simular que lucha por la igualdad de género, cuando en realidad lo que busca es subordinar a los hombres a los designios de las mujeres. También la acusó de querer imponer al partido una política que tenga como centro a la mujer. También el candidato opositor, con dedo flamígero, señaló a Valentina como una mujer que odia a los hombres. Valentina se indignó por los adjetivos que le enjaretó Bonifacio y por la irrespetuosa interrupción de su rueda de prensa y cayó en la provocación. Aceptó debatir con él. Valentina y Bonifacio, los dos candidatos a la presidencia del partido, debatirán sobre sus propuestas para conducir a uno de los institutos políticos más importantes del país. En los correos políticos no entienden todavía por qué Valentina aceptó participar en un debate con un candidato que se encuentra muy bajo en las encuestas. Este debate revive el candidato Bonifacio cuando la mayoría de los comentaristas políticos le auguraban una aplastante derrota, pues a Valentina las preferencias electorales internas de su partido la colocan 30 puntos arriba. Valentina nos comentó que no obstante de ser la gran favorita, aceptó debatir con el candidato Bonifacio porque considera necesario que todos los militantes de su partido conozcan las ideas y propuestas fundamentales de los dos candidatos a dirigirlo. Por su parte, el candidato Bonifacio anunció que ganaría fácilmente el debate porque la popularidad de Valentina está inflada por los medios de comunicación y que le apuesta a convencer al 30% de los militantes indecisos del partido, con lo cual estaría dentro de la pelea. ¿Usted a quién le va? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de la TV del Estado. Hoy, en su programa favorito, El Debate, tenemos como invitados esta noche a dos candidatos a la presidencia del partido, quienes en diálogo de respeto confrontarán sus ideas y propuestas para dirigir su instituto político. A mi izquierda, vestida de negro, muy elegante y guapa, como siempre, les presento la máxima exponente de la igualdad de género y la defensa de los derechos de mujeres, Valentina. A mi derecha, de vestido traje negro, también muy elegante, ¿tocan en el mismo conjunto? Pues sí, ¿verdad? Como estoy atrantado. Pues sí, son del mismo partido. A mi derecha, el candidato Bonifacio. Y como moderador de este debate, su servidor, Don Juan López de la Vega. ¡Comenzamos! Candidatos, gracias por haber escogido este programa de la TV del Estado para confrontar sus ideas y propuestas. Es un honor para esta televisora servir de foro democrático y para mí un gusto poderle servir como moderador. Antes de abrir el debate, ¿les parece si pongamos las reglas de este diálogo? No se valen pellizcos ni mordidas. Por favor, ríanse. No estén tan serios, relájense un poco. Este debate es serio, sí, pero vamos a tratar de moderarlo con un poco de humor para que no parezca una sesión solemne del Congreso de la Unión, aunque a veces allí sí se dan hasta con la cubeta. Cada uno contará con una primera exposición para presentar sus propuestas y una segunda para cuestionarlas. Tendrán derecho de réplica todas las veces que sean necesarias hasta el término del programa. Don Juan, yo acuso de Valentina de falsa y... Espérese, espérese, candidato. No coma ansias. Usted quiere ganar con el clásico descontón, pero no se vale. Vamos a escuchar primero a las damas, o sea, Valentina, y después le tocará el turno a usted. Don Juan, no se deje engañar por el discurso falso de Valentina. Ella quiere convencerlos de que lucha por la igualdad de género, pero la verdad es que quiere imponer al partido una política ginocentrista o sea una práctica que tenga como centro a la mujer y que la visión femenina sea el lente con el que se analicen todos los problemas sociales. La práctica ginocentrista tiene como prioridad las percepciones, necesidades y deseo de las mujeres y no la igualdad de género porque discrimina al hombre y lo forza al sacrificio para beneficiar a las mujeres. Si Valentina llega a dirigir el partido, implementará una ideología para privilegiar a las mujeres por encima de los hombres y los sentimientos de la mujer tendrán más peso que los derechos del hombre. La agenda legislativa impulsará leyes que protejan a las mujeres más que al hombre, lo cual no es un trato equitativo con los varones. Candidato Bonifacio, dedica usted tiempo a cuestionar a Valentina en lugar de plantear sus propuestas. ¿Buena o mala estrategia? Ya lo veremos al regresar después de unos comerciales. Soy don Juan López y estás viendo el debate entre Valentina y Bonifacio, candidatos a la presidente del partido. Alejandra, en un momento regresamos. Pues el candidato Bonifacio se la pasó pregonando que mi proyecto político es ginocentrista y no de igualdad de género. Estará muy fácil demostrar que está equivocada. Él utilizó la estrategia del ataque agresivo para que yo me ofusque y caiga en su juego de contestarle igual y así pues él se haga la víctima para ganar la simpatía de la gente, demostrando que yo soy una peligrosa odia hombres. Mi estrategia será la del diálogo y la tolerancia, así como la crítica, pero con propuestas claro. El candidato Bonifacio utilizó la máxima de que el que pega primero pega dos veces, pero en su afán de cuestionar a Valentina lo perdió y se le olvidó dar propuestas? ¿O será que no las tiene? Comenzó perdiendo pues todavía no expone a Valentina y él solo se puso a la defensiva. ¿Valentina aprovechará el error garrafal de su contrincante de no haber dado propuestas? El candidato Bonifacio podrá recuperar terreno en su segunda exposición. No te pierdas el próximo capítulo de tu radionovela Valentina que se transmite en voz de mujer en mi LR, la radio con una perspectiva de género en la web 2.0. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!